Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. La referencia de Halil Asla, este mundo es un infierno sin ti. Hay una referencia a Asla Turcoglu de Halil Ibrahim Yehan del final de la serie Emanet. Queda muy poco tiempo. Para decir adiós a Yaman Krml. Entonces, ¿cómo Yaman Crimea a dejar la serie? Preparad vuestros pañuelos con antelación porque no podréis contener las lágrimas. Nunca he visto la temporada 3 de Emanet, pero si el escenario es tal y como nos lo transmiten, sin duda veré el último episodio. De hecho, el último episodio nos dice que toda la tercera temporada se rodó en vano. ¿Qué final nos espera? Los hemos investigado todos para usted. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos a su disposición. Nuestro objetivo es ofrecerte las noticias más actuales lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. Yaman Krml pierde la memoria tras un accidente. Yaman Krml, que no recuerda el año pasado, no recuerda ningún recuerdo tras la muerte de Ser Krml. Yaman Krml, que vuelve a caer en un pozo con la muerte de Ser, acaba con su vida suicidándose. Obviamente, se nos pusieron los pelos de punta. Creo que sería un gran final. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.